Televidentes, sean bienvenidos a una emisión más de este, su programa de vivencias. Hoy nos encontramos en el Barrio Alferes. Vamos a tener, como todos los lunes, un invitado muy especial. Él es el docente de enfermería Freddy Mauricio Betancourt. Él nos va a contar sus historias por todo lo que ha pasado en su carrera, en todos sus años, como enfermero, como docente. Él nos va a dejar entrar en su vida y nos va a contar muchas cosas. Ya saben, no se pierdan este, su programa de vivencias. Vivencias, ven y cuéntanos tu historia, es compartir y aprender. Vivencias, el programa que quiere de agente como tú. Freddy Mauricio Betancourt, desde pequeño, con su familia, se trasladó por diferentes municipios de Antioquia. Finalmente, en la ciudad de Medellín, logró establecerse y terminar sus estudios de bachillerato. Hasta que aparecen oportunidades bellas en la vida. Y esa fue el estudiar enfermería. Una profesión que ha ejercido con mucha pasión y que le han permitido tener experiencias buenas y no tan buenas. De las cuales ha aprendido y hoy las comparte en su profesor de docencia. Profe, muchas gracias por aceptar la invitación a este, su programa de vivencias. Bienvenidos. Profe, lo conocemos como el docente, como el profe de enfermería. Pero en sí, ¿quién es Freddy Mauricio Betancourt? A ver, la historia mía es larga. Yo soy montañero, nací en un pueblito llamado Yalí, en el nordeste de Antioquia. Por cuestiones de que mi mamá no quería que yo naciera en Yalí, me adoptó completamente envigado. Inclusive no aparezco nacido en Yalí. Y empezó un recorrido desde ahí, en Vigado, en Liconia. De Liconia nos fuimos para Urabá, de Urabá nos fuimos para Medellín nuevamente. En Urabá inicié mis estudios de primaria. Llegué a Medellín, hice el bachillerato, terminé el bachillerato. Me dediqué siete años a trabajar manuales, todo lo que tenía que ver con las manos. Nada que tuviera que ver con la enfermería ni con medicina. Salí de una carrera media en química e industrial. Entonces lo que deseaba estudiar era algo relacionado con química. Y siete años después de salir del colegio, ¡Oh, sorpresa! Pasé a la Universidad de Antioquia a estudiar enfermería y empezó un largo carrera que he recorrido por la parte de enfermería. Valga recordar que no podía ver sangre porque me desmayaba. ¡Uy! No podía ver, decir, un amigo estaba hablando de pronto y decía en una caída, cuando estábamos jugando basquetbol, fútbol o algo, me fracturé la pierna. Y con solamente decir me fracturé la pierna, Freddy ya estaba ahí. ¡Ay, me mareé! Me mareé y me fui. Terminé la carrera de enfermería. Eso fue en el año de 1998. Y como venía de la parte de Errante completamente, empezó la parte de Errante de Freddy. Hablemos un poquito de esa parte de la niñez. O sea, que su niñez fue todo el tiempo en Envigado. Sí, desde los siete años. Antes era en Urabá, en Apartado, donde fueron de los cuatro años hasta los siete años. ¿Cómo fue esa época de escuelita? ¿O cómo era esa niñez? Era lo más delicioso porque era un pueblo. O sea, para uno ver algo relacionado con la parte de la ciudad, tenía que salir a la calle principal, donde veía pasar uno los carros, camiones y demás. Y nosotros, en la casa, acostumbrábamos vacaciones. Entonces, salíamos para Medellín y veíamos Medellín. Entonces, igual, como todo campesino que llega a Medellín, ¡Ah! Cuando llegábamos de Medellín, o sea, íbamos en el bus, cuando íbamos llegando a Medellín, llegaba uno de noche y veía todas las luces de la ciudad. Entonces, era una vida deliciosa. Lo primero, nosotros vivíamos cerca de las bananeras. Caminábamos dos cuadras y ya nos encontramos las bananeras. Entonces, fácilmente era esa parte de juegos que hacíamos en las garrochas de las bananeras, montados en una garrocha, pasando de bananera en bananera. Ya eso no se puede hacer. Ya eso es imposible hacerlo. Entonces, la parte de la niñez fue algo muy bonito. Pasamos por muchas cosas. Pasamos por casi un terremoto en 1977. Una inundación del pueblo. Entonces, ahí van dos cosas que fueron duras para nosotros. La ida desde Medellín hasta ir a apartado eran de 14 a 16 horas en bus. Entonces, era un paseo por completo. Por completo. Esa fue la parte de la niñez. Y lo otro era que cada vez que había un puente, un festivo, y cada vacaciones era ir al mar, ir a disfrutar del mar. Del mar de Urabá, que es negro, que no es como el mar azul de Cartagena. Pero era pasar delicioso. Esa era la vida, y la vida con mi hermano, porque es un único hermano. Eso le iba a preguntar. ¿Son muchos hermanos? Un único hermano, sí. Un único hermano y un hermano. Es ahora docente de mecánica de motos, también en la misma institución. Háblenos un poquito también de papá y mamá. Mi papá y mi mamá. Si nos remontamos y hacemos la historia desde atrás. Mi papá es de La Estrella, el área metropolitana de Medellín. Mi mamá es de Avejorral, del Oriente Antioqueño. Es mi mamá medio campesina, pero llegó hasta tercero primaria, y eso era un logro grandísimo. Mi papá hizo su bachillerato, terminó octavo, y se casó con mi mamá. Y empezó también otra carrera, como se dice, de errante. Empezó a viajar para la costa. Estuvieron en la costa cinco años de luna de miel. Se fueron para Bogotá. Nació mi hermano en Cundinamarca. Entonces tengo un hermano que rolo. Vinieron para acá y empezó el recorrido. Es papá y mamá. Y mi hermano y yo, era el núcleo familiar. Era la parte de la familia. Nosotros todos lo hacíamos en familia. Permanecía la familia juntita. Eso sí, aparecía de pronto. Mauro se fue, voló. Mi hermano Guillermo le dio por arrancar y se fue. También pasó. Pero siempre volvíamos a la casa, donde éramos cuatro mamás. ¿Del papá y la mamá quién era como el más estricto? Sí, mi mamá. Ay, la mamá era la verdad. Sí. Esa cuestión de quita la chancla y mande la chancla. Eso fue mi mamá. Y tenía experiencia. Sí. Mandaba los chancletazos y le gritaba a uno, tirame la chancla. Y uno tenía que devolver la chancla. Para volver a tirame. Pero mi mamá, o sea, en mi casa tuvimos una costumbre. Mi mamá decía, nos preguntaba cuando pasaba algo, ¿cuántos correazos se merece? Ay, no. Y uno le decía, tres, cuatro, veinte correazos. Dependiendo pues de lo grave de la situación. Entonces llegaba uno y tenía la correaza. Cuando de pronto le decía a uno a la mamá, a mi mamá, un correazo. Mi mamá llegaba y al estilo de un buen béisbolista, sacaba la mano, ajustaba el cable y ¡pum! Tenga su golpe. ¿Sí? Pero nunca. Los correazos fueron como los correazos de los niños de ahora. Nosotros llegaban correazos, mi mamá llegaba y le decía a uno, límpiase ya los mocos, ya, ya, ya pasó. ¿Sí? Y le decía a uno a la mamá, va, me dejas salir. Y uno llegaba y miraba a la mamá y la mamá lo miraba a uno como quien dice, voy entrenando otra vez el brazo. Porque sabía que lo iba a cascar. Pero mi papá nunca, nunca levantó la mano contra nosotros. Y a mi papá le gustaba era que tanto mi hermano como yo leyéramos mucho. ¿Les inculcó mucho la lectura? A mí me la inculcó desde los cuatro años. Fue madre, la prematura y todo. Entonces era así, yo, era de los que preguntaba qué decía en un cartel, qué decía en otro, en otro. Y un día mi papá le dijo a mi mamá, enseña a ese culicagado a leer. ¿Sí? Ya. Entonces cuando tenía ya los seis años, entré a la escuela sabiendo leer y escribir, sumar y restar, que a mi mamá le dijeron, lo vamos a pasar para tercero. Y mi mamá dijo, déjelo ahí, déjelo ahí que te sirve, no lo muevas. Y me dejó haciendo toda la primaria. Toda la primaria. Entonces con mi papá nunca hubo eso. Inclusive, ya después de ser mayor de edad, la única vez que yo llegué a mi casa, ebrio, pidiendo plata para pagar el taxi. Mi papá fue el que me abrió la puerta. Yo entré a la casa, mi papá no dijo absolutamente nada. Yo entré, me acosté y al día siguiente estaba mi papá sentado en la sala allá. ¿Y estamos a hablar? Siéntese aquí y hablamos. Primera vez que yo veía a mi papá enojado. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Cierre la boca y escuche todo lo que hacía mi papá. Muchas de los consejos, de las cosas de mi papá, se quedaron en mí. Entre mi hermano y yo, habían habido discusiones, problemas. Y a veces me dice, vos sí te pareces mucho a papá, ¿no? Y es porque eso se ha quedado dentro de mí. Yo era la ñaña de mi papá, ¿sí? Ya. Desde que estaba pequeñito. Mi papá se iba a beber y me llevaba a mí. Yo era el que lo llevaba a la casa. Y era también la ñaña de mi mamá. Con mi mamá aprendí mucha cantidad de cosas, pero mi papá fue el que nos dio esa parte, o sea, de lo que es en la vida continuar y trabajar por algo. Conozco a Freddy Petancourt, el enfermero o el profesor. Desde el año 1984, cuando empezamos a cursar grado décimo en aquella época, se decía, en el INE del Poblado, en la modalidad de química industrial. Desde esa época hasta hoy hemos sostenido una amistad bonita, agradable. A pesar de la distancia, por algunos años nos apartamos. No supimos nada el uno del otro, pero en algún momento Dios puso en el corazón de él volver a buscar a sus amigos de infancia. Nos reencontró y tenemos un grupo bien agradable con el cual nos reunimos una o dos veces al año gracias a la gestión de Mauricio. ¿Por qué esa gestión? Porque Mauricio es un hombre que valora la amistad, valora los amigos. Sabe que es lo único que tenemos realmente en la vida, son los buenos amigos con que podamos contar. Esos amigos con los que contamos en las buenas y en las malas. Freddy Petancourt es uno de ellos para mí. En el tiempo de pandemia fue un tiempo muy difícil para todos. Pero gracias a Dios que nos tuvimos. Nos tuvimos el uno al otro y nos apoyamos el uno al otro. Tanto él como a mí, como yo a él. Nuestra amistad todos los días es mejor. Gracias a ese tipo de persona que él es, que es una persona noble, seria, responsable en sus cosas, en sus actos. Consciente de sus decisiones. Es una persona que a pesar de las dificultades que ha tenido durante toda su vida, en su vida, ha sabido superarlas y ha sabido progresar. Y hoy nos lo demuestra con su labor, con su gestión allí en Ciudad Bolívar. Profe, decide estudiar enfermería a pesar de esa, ¿cómo le decimos? De ese miedo por la sangre, de ese susto. ¿Por qué resulta en enfermería sabiendo que sabe que se va a encontrar con eso? Con una fractura, con sangre, con de todo. Yo era Boy Scout. Entré a los Boy Scout a los 20 años. ¿Por qué entré a los Boy Scout? Un excompañero de la escuela, era dirigente de un grupo. Y un día llegué y le pregunté, oíste, ¿qué necesidad, qué tengo yo que hacer para entrar a los Boy Scout? Y me dijo, te espero el domingo, blue jean azul, zapatos negros y camisa blanca. Y yo, ay, ¿y qué más? Ah, y llevé coca. Ah, bueno. Entonces llegué, empaqué mi coca, cogí mi murral y metí ropa, otra ropa, por si de pronto llovía. Y me fui. ¿Siendo un adolescente? 120 años. Ah, bueno. Era un adolescente todavía, pero 20 años ya. Fui a jugar con niños, de 6 años a 10 años. A jugar con niños, porque ellos era juego y juego y juego y juego y enseñenles. Entonces, como yo no sabía de Boy Scout, yo jugaba, pero los otros dirigentes enseñaban. Bueno, listo, así pasó el tiempo. Era de pantalón cortico, de medias hasta mitad de la pierna, de sombrerito. Y un día había una salida, salimos un domingo, fuimos a un lugar y cuando regresábamos me tocó la masacre cerca de mi casa de 7 jóvenes. Entonces, como la gente lo ven a uno uniformado. Ah, y le pidieron ayuda. Claro. Ay, venga, ayúdame. Sí, sangre por todos lados. Llegué, miré al que estaba, que habían herido, le habían dado varios tiros y un tiro en la cabeza. Yo lo vi, todavía estaba vivo. Y entonces me dijeron, hay otros tantos en tal barcito, aquí arriba a una cuadra. Era a una cuadra de mi casa, a dos cuadras de mi casa. Me tocó llegar y entrar, donde habían masacrado a otros jóvenes, y caminar por el piso lleno de sangre. Dios. Entonces era el chisporroteo de la sangre que 25 años después todavía está acá, 25 más, 30 años después está acá en el oído todavía. Llegué a mi casa, cogí el formulario de la Universidad de Antioquia, que lo que tenía que entregar al día siguiente, y empecé a llenarlo. Y lo único que me pareció así, fue la enfermería. O sea, no me gustaba, pero la única que salió fue la enfermería. Me presenté a la enfermería como primera opción, en el tiempo eran dos opciones que podía escoger uno, y pasé a la enfermería. Pero no sabiendo nada de cuestiones de salud. Absolutamente nada. ¿Cuándo empezaron a decir? Mi papá, pues, había trabajado en salud cuando era joven, pero no era que me llamara la atención. Mi mamá había sido ayudante de enfermería cuando era joven, pero a mí nunca me llamaba la atención. Lo único de mi mamá, sí, lo único de mi mamá, es algo que le voy a prestar a Mónica. Y se lo voy a prestar, para este programa, es la jeringa con la cual me colocaba inyecciones, la tengo acá. ¿En serio? Esa era una jeringa de vidrio que varias veces quebré, y la última jeringa se quedó conmigo. ¿Jeringa de vidrio? Jeringa de vidrio. ¿Con una aguja gruesa o tota? Con una aguja gruesa o tota, que mi mamá tenía que coger con una lima y limar la aguja para sacarle filo. Yo no le puedo creer. Porque todo eso se ponía a hervir con agua y entonces ahí quedaba la jeringa estilizada. Así fue que empecé la parte de enfermería. Cuando yo empecé la enfermería, entonces dije, con la primera cuestión de ver un muerto, es lo más seguro que yo... Me desmayo. Me paniqueo. Me devuelvo con la casa. Primer semestre teníamos que ver anatomía y teníamos que ver los músculos de todo el cuerpo. Yo era de los que llegaba a estudiar con un sánduche y con el muerto acá. Pero, ¿por qué? ¿Y entonces? Se me quitó toda la cuestión de eso. Lo único que todavía yo no soy capaz, y que le digo a mis estudiantes, es ver la sangre cuando pasa por un tubito. O sea, hay una transfusión de sangre. Y cuando sale la sangre, con eso me voy mareando. Solamente con eso, no más. Pero de resto, no más. Pero qué charro, no chocale un tase o en el piso, bueno, pero justamente... No más, sale por el tubito y ya con eso tengo yo para maliquiarme. Yo creí que me había curado de la sangre estando ya en la universidad. Pero cuando llegué al séptimo semestre, me tocó una transfusión de sangre. Y cuando la coloqué, solamente ver la sangre recorriendo la bolsa de sangre para entrar en la vena del paciente, con eso me mareé. Pero raro, ¿no? Es de las cosas raras todavía. Yo puedo ver una masacre, unos muertos, un herido, cualquier cosa, alguien atropellado, no me da nada. Pero veo la sangre pasando por un tubito y con eso ya tengo para marearme. Profe, hablando de masacres, usted me contaba detrás de cámaras que a usted le tocó en varios municipios donde de pronto estaba el conflicto armado muy maluco, digamoslo así, le tocaba mucho ver muertos, incluso ayudarlos, atenderlos. Como mi papá fue un errante en la parte de enfermería, arranqué en Santa Fe de Antioquia como profesor. No me, o sea, ya no me tocó nada relacionado con la violencia. Y hablamos de el año 1999, ya la violencia también estaba al tope acá. Y empecé a viajar. Donde aparecía, necesitamos enfermero, para allá me iba. Me mandaron, o sea, apareció un puesto para trabajar en el Magdalena Medio, para allá me fui. A trabajar en un pueblito. Y al pueblito llegaban a veces las comunicaciones, necesitamos un enfermero para que venga a recoger los heridos. ¿Dónde es? Pues yo como enfermero jefe, no me mandaban allá. Pero una vez llegaron y me dijeron, necesitamos un enfermero que llegue hasta acá. Y ninguna de las enfermeras quería ir. Y eso era un problema para nosotros porque podía pasar algo con la ambulancia en realidad. Me monté en la ambulancia, fui hasta donde había que ir, y era a recoger a heridos y a reconocer cuál herido sobrevivía o cuál no. ¡Ay, Dios! Pues recoger a heridos, monté en la ambulancia, monté dos heridos en la ambulancia y arrancí, vaya. En el oriente antioqueño, me tocó también, estaba la guerra, era muy, tenía una cantidad de cosas. Y me contrataron para que hiciera brigadas de salud en las veredas. Y las veredas quedaban lejitos del pueblo. Las veredas no se ayudan, no entraba la policía. Les daba miedo entrar. Claro, claro. Es como estaba con la cuestión de medio locura, para donde sea me voy. Me dijeron, vea, es que hay que ir a tal vereda. Y yo, ah, listo, vámonos para tal vereda. Sí, llegamos a la vereda, atendimos una cantidad de gente, y alguien llegó de los mismos campesinos y me dijo, mire, lo que pasa es que hay gente en tal vereda. Y yo, imposible, ya no hay nadie. No, ahí hay tanta gente. O sea, la vereda no aparecía como con gente viviendo. No, aparecía una vereda sola. Una vereda sola que había sido desplazada hacía mucho tiempo. Cuando llegué, me pasó una listica y me dijo, que vea la cantidad de gente que tenemos allá, para que organice una brigada para allá. Ese día, salí yo de allá, de la vereda donde estaba, que era una de las veredas de conflicto. Porque para entrar a la vereda, había que pasar por varias partes donde estaba la señal de campo minado. Salimos de allá, y al siguiente fin de semana, ya lo tenía preparado para ir allá. A la supuesta vereda. A la supuesta vereda. Un viernes, llega una de las promotoras de salud del pueblo, y va a la casa mía, toca la puerta y me dice, Freddy, se desplazó tal vereda. Y yo como que se desplazó, yo ya estaba preparando la brigada para irme para allá. Que ya vienen, que van llegando, que ya nos llegaron unos a la entrada del pueblo, y que van llegando desde allá. Eran ciento, eran 117 personas todavía en la parte. 117, y habían cuatro abuelos que estaban ciegos, y venían guiados por dos niños. Pero los abuelos no podían venirse por la misma parte por donde vinieron todos. Llegaron, bajaron hasta un río, y se vinieron por la orilla del río, hasta llegar al pueblo. Se demoraron dos días. Ay, yo no le puedo creer todo. Entonces, uno a veces se sorprende de todo lo que pasamos en Colombia. Sí, sí, sí. De todo lo que hubo en Colombia, y no hablemos de este grupo, o este grupo, o este grupo armado, porque uno no sabe cuál de tanto hizo el daño que hizo en cualquier parte. Trabajé seis meses en ese pueblito. Pueblito pequeñito, muy hermoso, San Francisco, oriente antioqueño, tierra de aguas por todos lados, pero tuve la despedida más triste que pude haber. Un día, Caracol Televisión nos hizo la llamada y nos dijo que necesitábamos, necesitábamos nosotros para que fuéramos a Medellín a mostrar lo que habíamos hecho en el pueblo con las aguas residuales y cómo habíamos bajado lo que era la enfermedad diarréica aguda y la infección respiratoria aguda. Ah, yo me preparé al otro día a seis de la mañana con maleta, bien bonito, bien hermoso. Y salíamos del pueblo. A una hora del pueblo encontramos que el bus no podía pasar. Una bomba había quebrado uno de los puentes y no se podía pasar. Pues uno dice, fue por falta de precaución de uno mismo o por falta de precaución del resto. Pero yo tenía la idea de que yo pasaba para Medellín porque me iban a dar el shampoo de fama. Claro. Ah, llegué y fui hasta allá, llegué al puente, paseé al otro lado, me devolví, fui a una finca, le dije a alguien que me alquilara un caballo. Ese alguien llegó y me dijo, ahí llegó un carro, me fui hasta el carro, pasé al otro lado. Cuando pasé al otro lado vi que mucha cantidad de gente ya había pasado y estaba al otro lado de donde estaba el puente. Yo llegué y volteé y les dije, no se acerquen mucho a la parte donde está terreno blandito porque posiblemente pueden haber minas. Volteé y lo único que sentí fue una explosión. Varios campesinos y ayudante del conductor estaban ahí, entre los que habían. Había un campesino que quedó en la mitad de la vía, arrodillado, porque se le había cortado una vena. Segundo campesino fue justamente el que se paró en la mina. No le quedaron piernas, quedó solamente el cuerpo, pero estaba vivo. Ah, ya. Tercero, el ayudante del conductor que la onda explosiva le cortó la pierna desde el fémur y estaba en un arbolito. Y el cuarto fue un joven de 17 años que del puente salió volando y cayó en una piedra de espaldas. Se fracturó la columna. A mí me dijeron, ayude para que lo saquen, lo saquemos de allá. Y yo lo saco con mucho gusto, pero se me colocan un buen enlace. Me sacaron una cabulla, cabullita, para que bajara a recoger al Eribe, que yo no déjelo ahí mejor. Ya seríamos dos. Ya tendrían que sacar al enfermero también de allá. Entonces monté en el camión que me iba a trasladar al que estaba con las dos piernitas muchas y al que quedó con una pierna amputada completamente. Entonces los monté allá y me los llevé para Río Negro. Desde ahí hasta Río Negro eran más o menos dos horas. Primero por camino destapado. Total. Y después a coger a autopista. A uno de ellos me tocó paro respiratorio, paro cardiorespiratorio en el mismo camión. Pero logramos que sobreviviera. ¿Logramos? ¿Por qué? El viejito de las dos piernas fue el que llegó y me dijo, quíteme esto y se lo coloca a él. El de una pierna fue el primero que murió, pero murió dentro del hospital después de entrar a la urgencia. El viejito alcanzó a llegar a cirugía, pero murió esa noche. Yo llegué listo, lleno de sangre por todos lados, buscando la forma. Me salió una persona allá en Río Negro y me dijo, yo tengo unos blue jeans, que talla usted, tengo camisa, tengo zapatos, para que yo me lograra nuevamente colocar ropa. Y me dijeron, usted va a volver al pueblo y yo, claro, allá me está esperando la gente. Ese mismo día me monté en un bus, volví al pueblo y cuando volví al pueblo toda la gente salía a mirar. ¿Por qué? Me habían matado, antes me había dicho algo. Ahí cayó el enfermero, se murió, lo mató el enfermero y entraba dentro del pueblo. Algo que le quedaba uno marcado. El único de los que estaban heridos, de los únicos heridos, que sobrevivió fue el muchacho que cayó al río y quedó caída de espaldas con la columna partida. ¿El sobrevivió? El único. Diez años después lo logré encontrar. Volví donde estaba él y es un gran amigo que cuando voy para San Francisco siempre paró en la casita de él. Profe, ¿cuántos años lleva Edo de enfermero? Yo salí en 1998. Ahora en octubre del 2022 cumplo 24 años como enfermero. ¿Y como docente? Uy, es que ahí es donde viene la otra parte. Hemos trabajado como docentes, enfermeros en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, enfermeros en unidad de cuidados intensivos, enfermero en atención primaria y en salud, o sea, trabajando por fuera con las comunidades, enfermero de colegio, porque también fui profesor de colegio, enseñando enfermería, trabajando en la parte de promoción y prevención, pero en la parte como docente, más o menos llevo diez años, diez años donde han pasado alrededor de 450 estudiantes, como dice uno, por estas manitos han pasado 450 estudiantes. Y lo más satisfactorio de uno es que todavía esos estudiantes los llaman a uno, le escriben, profe, estoy en tal parte, profe, estoy en tal parte, profe, estoy en tal parte. Hay una de mis estudiantes que se convirtió en médica, se fue para Europa y está en Copenhague como médica internista. Y cuando me escribió, me llama, me dice, profe, y yo, no, ¿qué tal? Yo soy enfermero. Doctora. Usted es doctora, ya, usted ya es médica, está muy arriba, ¿sí? Me dice, no, usted va a ser siempre mi profesor. Qué bueno, profe, y que ese espíritu de enseñar, y que gracias a Dios se le quitó, pues, el... El miedo a la sangre. Eso, el miedo a la sangre y las fracturas, le siga por mucho tiempo. Muchas gracias, profe, por aceptarnos este ratico. Muchas gracias a ustedes. Por contarnos todas sus experiencias, todo ese amor por la enfermería, por la comunidad, porque eso es uno tenerle amor a la comunidad, querer ayudar cada día más. Muchas gracias, profe. Pero no le interesaría saber por qué llegué acá. Bueno, cuéntenos un poquito. Pequeñito. Pequeñito. Estaba en Medellín, perdón, estaba rumbo a E-Béxico a saludar a una de mis estudiantes y una llamada del profesor que había antes. Profe, usted tiene una hoja de vida acá, tal cosa, esto, aquello. Usted podría empezar a trabajar con nosotros. Yo, ah, pero hoy no, hermano, yo estoy, o sea, el viernes yo voy para E-Béxico, ¿sí? Sí, posiblemente el lunes, ¿sí? El lunes. Ah, yo hablo con la jefe. Entonces me contó que era como docente en esta institución acá. Ciudad Bolívar no la conocía. Entonces no estaba en el registro mío de todos los pueblitos que había conocido. Y me dije, me voy para allá. Con la jefe hablé, me dijo, venga sin viernes. El viernes llegué acá. Y aquí estoy, ya llevo, voy a ajustar un año y medio de estar acá. ¿Y amañado? Amañado en Ciudad Bolívar, que no lo conocía. Sí, a veces uno dice, ay, qué rico la ciudad, pero a uno también le gusta estar acá. Tranquilo. Tranquilo, calmado, no se escucha nada. Lo mejor de todo es que respira uno aire puro. Total. ¿Y qué más que está haciendo lo que le gusta? Es la verdad. ¿Y quién sabe hasta cuánto tiempo? Ojalá y sean muchos. Ojalá, ojalá. Muchas gracias, Mónica. Gracias a vosotros. Freddy, como persona, ha sido una persona excelente en todo lo que puedes decir como persona. A mí me ha sido el consejero, el alcahueta, el que me ha ayudado en muchos aspectos, el que ha sido una idea a la que te la desarrolle. Siempre, siempre, siempre tuvo la idea de que yo esperaba las personas que llegaban a un oficio, a una profesión y a una profesión y a una profesión y a una profesión. Y ya fue un oficio con processionale. Hace poco perdimos amor a mi padre. Ha sido muy apegado a los padres muy apegados. Había más apegado a mi madre, a mi papá. pensé que ese efecto iba a descaer mucho y una persona muy fuerte en ese momento ha sido muy fuerte es de pocas emociones pero cuando las demás hacen muchas fue para mí ha sido para mí siempre el bastión el seguía todo lo que soy yo se lo doy mucha parte a él a él como hermano aparte de que somos el yo nomás compartimos muchas cosas en común aunque somos un poco no de estar juntos somos personas con cada uno con sus deberes pero cuando estamos juntos aprovechamos esos momentos como profesional excelente le tocó muy duro le tocó muy duro la carrera la carrera fue una carrera muy muy con muchas dificultades por la parte económica por todo porque entrar a la universidad no era fácil en tiempos anteriores ahora es un poquito más fácil pero también tiene otras cosas muy especiales como ser humano como profesor me dice que es muy muy estricto le gustan las cosas salgan bien es una persona que sabe mucho lo he comprobado siendo el hermano mirándole desde el lo que llamamos nosotros desde la ventana escucharlo o oírlo sabe mucho una persona que sabe demasiado que está bien centrado en su profesión bien centrado en su docencia hoy estoy yo como compañero también de grabores ha sido como le digo yo a ustedes mi mano de esa mi consejero como como persona y como ser humano he reconocido por su entrega televidentes hemos llegado al final de una emisión más de este subprograma vivencias un espacio en nuestro canal 4 pasivo en televisión no sin antes darles las gracias al docente de enfermería de la institución Unidos por Antioquia él es Freddy Mauricio Betancur muchas gracias ya saben no se pierdan este subprograma vivencias el lunes a las 6 de la tarde vivencias ven y cuéntanos tu historia es compartir y aprender vivencias el programa que quiere de alguien como tú de alguien no se pierdan